hola hola qué tal buenas tardes bueno buenas noches para para la gente que nos ve por acá por eeuu vamos a esperar que se empiecen a conectar por ahí y hoy es jueves jueves 7 de noviembre estamos a un mes de celebrar en nicaragua la gritería qué emoción sabemos que nicaragua pues es un lugar pues bien arraigado a sus raíces y sus celebraciones pues ese día tengo entendido que se le canta a la virgen no vamos a ver qué pasó acá este vamos a esperar que se empiecen a conectar por ahí no avisé que me iba a conectar yo por lo general me conecto los miércoles pero ayer les voy a ser sincera no tenía ánimos de este de conectarme estaba un poquito cansada y bueno pues decidí no conectarme les pido mil disculpas pero pues yo creo que hoy es un día importante un día que yo creo que todos los nicaragüenses estamos celebrando pues ya saben lo que ha pasado hoy verdad pero bueno antes de comenzar quiero pues felicitar al periodista nicaragüense el vice que irá que ganó el premio mundial del periodismo rory peck en londres así es que muchísimas felicidades para él otro periodista más nicaragüense que que pues pone el nombre de nicaragua muy en alto un saludito para las personas que se están conectando por ahí gracias por estar ahí y pues como les digo muchas cosas pasando en nuestro país con respecto a la comunidad internacional estaba esperando las aclaro bueno yo creo que estamos todos en la expectativa verdad en la expectativa de demás sanciones y eso que todavía pues no se han aplicado las sanciones de lo que le llaman la ley magnisky única porque él ni cada fue es prácticamente la ley magnisky hecha especialmente para nicaragua así es que cuando empiecen estas sanciones yo creo que también van a empezar a bailar van a empezar a bailar el son y lo van a sentir todavía muchísimo más fuerte de las sanciones que se están haciendo individualmente a estas personas pero estas sanciones pues vienen de parte del departamento del tesoro de los eeuu que no es cualquier cosa verdad así es que pero antes de antes de comenzar a hablar de las sanciones mis amores salud es vanesa o si hay que celebrar saludos colegas desde el exilio así es maximiliano claro que sí prácticamente tenemos que celebrar yo sé que se han hecho algunos plantones aquí en el área del sur de la florida sé que el tranque de miami llamó muy tempranito a hacer un plantón ahí enfrente de la de la del consulado de nicaragua en miami así es que bueno quería hablar un poquitico de antes de comenzar a conversar y hablar un poquito más en lleno de de las sanciones y de los otros posibles sancionados estamos en expectativa también a partir del 12 de noviembre que ya se terminan el plazo de los 75 días para ver qué se va a hacer con respecto a nicaragua y lo que es la carta democrática necesitamos pues este que se lleguen que se lleguen a los votos sabemos mis amores que hay tenemos los representantes a excarcerados algunos pues que se perfilan como nuestros líderes no voy a decir nombres simplemente voy a hablar en general no debemos de tener cuidado nosotros los nicaragüenses de dejar de endiosar a las personas como le dicen popularmente el caudillismo no pero yo yo más bien digo digo dejar de hacer grandes a las personas una sola persona no va a componer a nicaragua una sola persona no va a terminar con el comunismo una sola persona no va a hacer que se respetemos derechos humanos tenemos que ser muy cuidadosos con esos ni hombre ni mujer no hagamos grandes a las personas sólo porque hayan sido excarcelados y tenemos que estar vigilantes de todas las personas no sólo de todos de todas las personas que andan tratando de de representarnos no estoy hablando sólo de grupos ni de alianzas estoy hablando de individuos ok a porque muchas veces estas personas llevan adenda agendas personales tenemos que estar atentos no voy a dar nombres en este momento porque no es el momento de dar el nombre y no es que esté omitiendo una verdad o que esté mintiendo simplemente no es el momento para dar nombres pero si les puedo dar pistas para que ustedes empiecen a observar si yo siento que mi labor mis amores para con ustedes es guiarlos y darle cierta información que ustedes empiecen a ver las acciones que ustedes empiecen a indagar a investigar y que ustedes tomen una decisión yo sólo les quiero dar un poquito les quiero como que tal vez abrir un poquito sus ojitos o tal vez guiarlos pero jamás decirles lo que van a hacer pero si empezar a decirles en que empecemos a vigilar a ciertos excarcelados o ciertas excarceladas que están tomando una actitud tal vez muy 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 al yo 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 y ojo con eso es bien es bien ahí es donde tenemos que estar atentos ahora en nicaragua porque ya no queremos más más este todo el yo 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 primero yo después yo y tercero yo segundo yo y tercero yo ya eso no lo queremos más en nicaragua entonces tenemos que estar bien atentos en las honestidad de las personas en qué tan honestas son estas personas qué tan transparentes son estas personas qué es lo que andan buscando hay algunos de estos líderes que no vamos a decir líderes autoconvocados que en su momento dado han sido personas de inspiración pero que pero que cuando uno va va mientras van avanza mientras van avanzando este camino a nuestra democratización mientras van avanzando el camino a que a que sigamos analizando y viendo cómo es una persona cómo es este grupo cómo es otra persona nos estamos dando cuenta y la y los colores y los matices de las personas y de estos líderes o autoconvocados comienzan a salir ok entonces tenemos que estar bien atentos con estos en los matices y en los colores de estas personas hay que analizarlos bien hay que analizarlos bien y no dejarnos ir por palabras bonitas no dejarnos llevar por palabras fuertes no dejarnos llevar porque se ataca un grupo y se ataca al otro y cuando digo atacar tal vez algunos lo hacen de esa manera pero yo diría más bien críticas constructivas pero no nos dejemos engañar por esas personas que 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 hablan bonito que hablan fuerte que hablan enérgicamente pero que por detrás son personas que están podridas son personas que que sólo piensan en ellos son personas que no tienen absolutamente el más mínimo amor por nicaragua simplemente están tras de un cargo político ya lo voy a decir así ok y esto no es el momento para eso no no importa no importa que quieran buscar un cargo político es perfectamente bien pero saben una cosa que es bien feo que cuando están buscando todo eso no les importa arrastrar a quien sea y enlodar a quien sea para obtener su propósito y ese es el gran problema el gran problema que llevo en esto y hay algunos que se están perfilando de esa manera entonces yo lo que incito al pueblo de nicaragua es a todos los nicaragüenses tanto lo que están fuera como los que están dentro que empiecen a analizar bien a cada una de esas personas empiecen a analizar bien a esos escarcelados a esas escarceladas que se perfilan como líderes y empiecen a indagar un poquito más qué hay detrás de lo que andan haciendo como les digo yo no estoy en contra de que ninguno tenga aspiraciones políticas me parece muy bien pero si hay algo que yo no no apruebo y esa es van esa delgado que que ensucien a otras personas o que se aprovechen de otras personas para lograr las metas de estas personas si tú vas a lograr algo lograrlo por tus méritos logra lograrlo por tu arduo trabajo por por él por él por él por él esté la 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 agenda que tengas para mejorar a nicaragua no para quítate tú para ponerme yo no para aplastar al otro y aprovecharme porque este es un tonto este me da este no me da este me ayuda este no me ayuda no es así señores y hay algunos que lo andan haciendo entonces y yo ya me di cuenta y muchas personas están dando cuenta de eso por eso quiero hacer la alerta quiero hacer el llamado a mi gente bella de nicaragua que y los que están tanto fuera como dentro que por favor analicen a cada una de estas personas analícenlos miren su lenguaje corporal miren miren cómo se expresa muchas veces las palabras bonitas nos engañan muchas veces las palabras con fuerza nos engañan pero no nos dejemos engañar más estemos bien atentos y bien alertas en cada una de estas personas porque es el futuro de nicaragua es el futuro de nuestro país y en nicaragua ya no queremos más de eso ya no queremos más caudillismo ya no queremos más el yo 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 así es que mis amores a estar atentos con los colores y los matices de cada una de las personas en estos momentos de la lucha de nicaragua mis amores ahorita se están se están cayendo los velos se están cayendo los velos y se va a empezar y van a empezar a salir esos matices esos colores de las personas yo sólo les pido que estén bien atentos aquí yo no estoy hablando en contra de nadie en particular no estoy hablando en contra de ningún grupo en contra de ninguna persona en particular en contra que disculpen que me estaba entrando una llamada yo sólo les pido por favor que que estén atentos 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 que porque no porque estuvo preso o estuvo presa tenemos que rendirle pleitesía como lo dijo en ayer obvio olivas ninguno de los presos y presas políticas se tienen un lugar garantizado en ningún en ninguna en ninguna parte del gobierno de nicaragua y es tuvieron presos claro que sí lo es lo lo honoramos y agradecemos claro que sí pero cada nicaragüense tiene que ganarse ese puesto cada nicaragüense tiene que trabajar por ese puesto no no es que porque ya yo estoy yo fui escarcerado escarcelada yo ya me voy a ganar ese puesto no señores sé que muchos están en la línea correcta pero yo sólo les pido que analicemos eso que analicemos eso bien 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 y que y que veamos mucho mucho que nos fijamos en los ojos de las personas que nos fijamos en el lenguaje corporal que nos fijamos cómo tratan cómo tratan a las personas que están en su entorno cuando no están en frente de una cámara cuando no están en frente de un micrófono cuando no están en una entrevista bien importante y sé que muchas personas pueden estar alrededor de estas de estos líderes de estos representantes fíjense cómo tratan a las personas en su entorno detrás de una cámara que no cuando no estén en frente de un micrófono cuando no estén en una entrevista y eso les va a decir mucho analicen analicen y muchas veces de estas personas como como ya tienen esas personalidades así muchas veces hasta cometen el error de hacer ciertas cosas en frente de gente como yo por ejemplo que ya me lo han hecho entonces así es como yo me he dado cuenta el tipo de personas que son y entonces hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con esas personas que tiran la piedra y esconden la mano que te ponen una carita muy bonita cuando están en frente de ti pero tú te das la vuelta y después empiezan a hablar de ti y esto lo estoy diciendo a nivel a nivel con la situación sociopolítica que está pasando en nicaragua y lo estoy diciendo con un conocimiento de causa por eso se lo estoy comunicando a ustedes para que estén alertos para que estén para que vean las cosas que 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 como se pueden desenvolver las cosas y cómo nos pueden volver a engañar fácilmente y nicaragua no está ya para eso yo sé que nicaragua tenemos gente muy capaz que nicaragua tenemos gente que que sabe y como dicen por ahí que no les van a dar ator con el dedo que eso me lo enseñó a mí yo no sabía en una entrevista que tuve con dorita arguello ella me explicó que era lo que te dan ator con el dedo y ya lo entendí pues entonces ya nicaragua no nos van a dar ator con el dedo pero yo siento que humildemente mi labor es dejarles saber eso y que ustedes tomen una decisión entonces vayan y analicen a cada uno de todos los pues nuestros si se puede decir representantes líderes no sé cómo les quieran llamar ustedes pero analícenos a cada uno de ellos bien detenidamente es fíjense con mis amores que cuando yo voy a votar aquí para presidente de eeuu soy muy cuidadosa cuando voy a votar para mis para nuestros congresistas para nuestros nuestros representantes de nuestro nuestro condado de miami de y pero cuando voy a votar para presidente miren yo me pongo a leer me pongo a investigar a indagar de cada candidato leo muchísimo busco información me empapo bien de cada candidato una vez que ya tengo la información de cada candidato cuando ya voy a cuando yo voy a votar ahí que se votó estás en tu lugar y es secreto me tomo mi tiempo y cuando voy a leer las las este las enmiendas y todas las cosas y muchas veces estas enmiendas son bien complicadas los los que somos ciudadanos americanos sabemos de lo que estoy hablando son bien complicadas y tienes que ponerle mucha mucha atención porque el de la manera que te la ponen decís a no pues entonces esto es uno pero debería ser un sí verdaderamente entonces hay que tener mucho cuidado entonces de esta misma manera debemos de analizar a cada una de las personas que se perfilan como representantes o como líderes bien bien importante para que para que tomemos una decisión inteligente y una decisión educada no hay nada más hermoso que tomarse su tiempo y tomar una decisión una decisión educada y una decisión inteligente si no sabes algo vete a investigarlo vete en línea busca busca vete a una librería vete a lugares pregúntale a tus abuelos pregúntale a tus tíos hay muchas maneras hay muchas maneras de que te indagas pero nicaragüenses les digo mis amores tenemos que estar como decía el chapulín colorado con las antenitas de vinil pero así miren súper 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 atentas saluditos vanessa más que feliz no hay que mejor prueba que hoy jueves de sanción amanecimos claro que sí yo cuando estamos muy felices claro que sí pues sí exactamente hubieron tres sancionados nicaragüenses y uno del área de mali de áfrica tengo entendido hice un poquito de investigación en esto y tengo entendido que la sanción de este señor amadu kufa no tuvo que ver nada con nicaragua sino que con actos de terrorismo internacional pero los tres sancionados mis amores nicaragüenses que son el primero de todos ramón antonio avellán jefe de la policía nacional de nicaragua de la de la policía que da vergüenza o sea de de una institución que está totalmente manchada con con sus manos de sangre por haber asesinado a tantos nicaragüenses así que avellán sancionado por el departamento de tesoro de los eeuu es este para mí para mí avellán y por tanta conexión que tengo con mis masayas y no y me van a perdonar todas las personas mis amores de mis otros departamentos que también los amos pero ha sido una ha sido una conexión tan hermosa que he tenido con mis masayas conocido que todos los pueblos valientes de nicaragua los barrios valientes de nicaragua pero una hay una conexión muy hermosa con con mi gente desde un inicio cuando vi al gabo que salió corriendo de ahí en muchas otras muchas otras cosas anécdotas para mí el asesinato de junior gaitán de marcelo de sandor dolmus de muchos de nuestros niños de gerald vázquez de albarito con radio de muchos ocho no les no va a quedar impune pero ramón avellán es uno de los que ha tenido más que ver en todo esto y otros que todavía tal vez los hombres ni siquiera han salido a relucir pero que como les digo se está depurando y van a empezar a salir así que estoy muy contenta porque ramón avellán este ramón antonio avellán es sancionado por el departamento de tesoro de los eeuu también está lumberto ignacio campbell este señor es el es el presidente interino de la corte suprema electoral de nicaragua y por el último está el roberto jose lópez gómez que es el director del seguro social así es que muy contenta muy contenta por eso pero también todavía más contenta porque un senador un congresista perdón de eeuu algo si eres de new jersey ha pedido que se sancionen a siete personas más individualmente y eso me llena de gozo porque mis amores eeuu no juega cuando eeuu se pone para algo lo cumple y lo hace no es a tu tiempo ni el mío ellos lo hacen a su tiempo y pero saben una cosa que pienso que más me encanta de mi país de mi país adoptivo pues que el día que menos pensado está una sorpresa y cuando las sorpresas las da y son tremendas y son grandes así es que sigo sigo en expectativa con con mi país yo como quisiera verdad como quisiera les digo sinceramente que un día me levante y vea que en estados unidos entró y sacó ortega como lo hizo con noriega porque no hay mucha diferencia porque es un narcogobierno entonces ese sería ese sería mi sueño ideal ese sería mi sueño ideal que un día yo me levanté y que digan fueron a sacar del copete del carmen a daniel ortega y con pinches eso sería lo ideal sería lo fabuloso no pero por el momento pues estamos contentos porque están llegando las sanciones y recuerden que nicaragua no es venezuela en nicaragua no hay el dinero que tiene venezuela nicaragua no va a no va a soportar tanto decía alguien por ahí que no dejes que el hambre te haga salir a las calles no dejes que el hambre sea el que te lleve a pelear por tus derechos pero saben una cosa en este momento yo creo que lo que lo que lo que encienda la llama de nicaragüense desafortunadamente que sea el hambre pues entonces si eso va a ser que se subleven y que se levanten contra el régimen pues entonces que se haga pero tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo porque no nos podemos quedar callados y yo creo que nicaragua es una bomba de tiempo nicaragua es una bomba de tiempo tal vez yo no estoy allá no puedo decirlo pero la impresión que me da sí y las cosas se van a poner peor y peor cuando vengan las sanciones entonces hay siete posibles sancionados que se les está pidiendo al departamento al director del departamento del tesoro que los sanciones por el congresista de new jersey albios y son maría amelia coronel ministra de gobierno ana julia guido ochoa que es un abogado general como atrón y general que le decimos aquí albaluz ramos es la jefa de la suprema corte de justicia de nicaragua adolfo noel marenco director nacional de la policía y jefe de una unidad de inteligencia también está julio césar áreas roque este es un juez del quinto distrito de la corte criminal henry morales olivares juez del sexto distrito de la corte criminal y sadrax celedón rocha un alcalde de matagalpa yo creo que por esta muchas personas van a estar muy contentos de saber que por probablemente no en un futuro muy lejano se pueda sancionar a todas estas personas ahí faltaron muchos más uno de ellos avilés el jefe del ejército de nicaragua que yo quisiera que el señor cires lo hubiese incluido y el grupo de personas que hicieron esto del congreso de eeuu hubiesen incluido también al jefe del ejército de nicaragua pero bueno vamos como dicen compasitos de bebés compasitos de bebés y vamos a llegar a nuestra meta debemos de como me decía en otras ocasiones una persona debemos de ser pacientes debemos de saber esperar y créanme que la justicia del hombre siempre llega tarda un poquito más pero llega y de la justicia divina igual tampoco se van a salvar todas estas personas que han hecho mal así es que mis amores yo creo que tenemos mucho que celebrar esperemos el próximo 12 de noviembre estará terminado el plazo de los 75 días para ver qué es que se soluciona con respecto a lo que será la carta democrática para nicaragua artículo 21 a ver si hay artículo 20 que estoy un poquito estoy un poquito fuera de onda con esto de la de la carta democrática pero sí sí correcto artículo 21 así es que pues muchas cosas pasando por nuestro nicaragua mis amores yo solamente quiero decirles que tengamos fe que tengamos paciencia que sigamos trabajando cada uno desde sus trincheras quieres aquí y las sanciones que correcto así el honor y las sanciones para el ejército para cuando mientras esté luis amargo como secretario de la oea protegiendo no creo que esto suceda bueno lisi vamos a tener vamos a tener vamos a ser positivos vamos a ser positivos que que haya que haya presión que haya presión de parte de la comunidad internacional que haya presión de parte de eeuu porque cuando eeuu presiona las cosas se mueven si eeuu presiona las cosas se mueven entonces yo espero que mi país adoptivo al que amo tanto al imperio que empiece a presionar que ponga un poco más más presión para que para que estas cosas se puedan hacer se puedan hacer más rápido pero bueno yo creo que vamos por buen camino tenemos que seguir este llamando a nuestros congresistas recuerden que queremos la libertad para nuestros presos políticos estos grupos tanto la alianza cívica como la unap no los he escuchado hablando de nuestros presos políticos los escucho preparados para elecciones pero pero en nuestros presos políticos que o sea como les digo yo no estoy yo no estoy yo no estoy en contra de que se en un momento dado se pudiesen llegar a hacer elecciones pero que sean unas elecciones con garantías que sean unas elecciones con reformas contundentes en el sistema total de nicaragua tanto en el judicial como en el ejecutivo como en el en el electoral o sea se tiene que hacer un cambio total en nicaragua entonces no podemos ir no porque honestamente que va a pasar va a pasar lo mismo que ha pasado en venezuela que ahí sigue el el dictador ahí sigue postado el dictador entonces estas personas piensan que porque le van a dar una casilla que porque van a poder correr piensan que daniela ortega no se les puede ir arriba o sea yo no sé yo no sé yo que no conozco la política de nicaragua que no he vivido nicaragua ya me he dado cuenta que con daniela ortega no se puede yo soy pro diálogo yo soy cosas que se vayan por la vía cívica y pacífica pero cómo vas a confiar en un sinvergüenza como es daniela ortega ya vimos todo lo que nos ha hecho desde que desde que se puso el diálogo o sea yo ya lo aprendí tenemos que ser estar bien atentos tenemos que ser bien inteligentes en cómo vamos a manejar a ortega y una de las cosas es que tenemos que hacer presión en la comunidad internacional porque si logramos hacer la presión suficiente para que puedan sacar a ortega la comunidad internacional estados unidos lo pueden hacer pero nosotros tenemos que hacer esa presión si nosotros no hacemos esa presión no va a pasar sabemos que eeuu quiere elecciones libres transparentes y fiscalizadas correcto y eso es entendible porque somos un país democrático y es y esa es la línea que nosotros tenemos pero qué pasa cómo vamos a cómo vamos a creer que va a pasar una cosa así con con un régimen con una persona como es daniela ortega y compañía que son todos una bola de corruptos ahora a los empresarios le hablo los empresarios que tienen miedo de que entren esas sanciones que están queriendo lo que están haciéndole juego a ortega de irse a elecciones porque porque tienen miedo que le saquen sus rapitos a sol y que vayan a tener que ir a la cárcel por tal vez a lavado de dinero o por cosas que hayan hecho señores pues entonces saben una cosa así como disfrutaron del billete entonces así sean hombrecitos y sean y sean este éticos y si tienen que ir a la cárcel pues váyanse a la cárcel vayan a la cárcel cumplen sus condenas salgan quien quite tal vez por por ser honestos de antemano les reducen la condena aquí en eeuu cuando tú vas y tú te y tú te voluntarias y tú y tú dices información aquí te hacen aquí te hacen tratos ok entonces yo les les digo a los empresarios corruptos que si en algún momento dado pues vayan a hablar con los americanos negocien negocien para que para que no para que no vayan a tener que estar tanto tiempo en la cárcel pero que nicaragua sea que espero que nicaragua pueda volver a ser una democracia no piensen en ustedes no sean sinvergüenzas de verdad que sí y quiero tocar ahorita el tema de bolivia que bolivia por ejemplo ya tienen creo que dos o tres semanas en en este en paro en paro casi total y quiénes son los que están liderando esto pues los empresarios entonces a ver con algunos empresarios se ha muerto de hambre no señores ninguno se ha muerto de hambre ustedes porque los nicaragüenses no no han apoyado al pueblo con un paro nacional no estuviéramos ahorita pasando las que estamos pasando y le hago un llamado al hermoso pueblo de bolivia que no se les ocurra sentarse a hablar con ese dictador sigan en las calles sigan en el paro nacional sigan en desobediencia cívica y pacífica no se dejen engañar tal vez en algún momento dado quien esté llamando a este diálogo lo está haciendo de buena fe pero con dictadores comunistas no se puede confiar y no se pueden ir a sentar a hablar con ese hombre por caridad de dios le pido al pueblo de bolivia no sé no sé si algún boliviano me estará viendo bueno sé mi jefe en radio y televisión martí el luis covarrubia es boliviano y las veces me veo por acá él era el director de noticias en ese tiempo cuando yo trabajaba para radio y televisión martí pues entonces le hago un llamado a por medio de él a todos los bolivianos que por favor no se les ocurra sentarse a ningún diálogo sigan en las calles sigan sigan este pacíficamente protestando sigan en el paro que tienen hasta que el dictador salga no paren si ustedes bolivia en este momento paran pierden a su país como estamos perdiendo nosotros a nicaragua así que por favor mis amores no lo hagan no lo pidan no lo no no paren no paren que dice aquí la alianza una jugaron sucio haciendo entonces bueno como les digo ya ya como ya ni llorar es bueno mis amores ya ni llorar es bueno pero sigamos en lo que estamos sigamos este hacia adelante sigamos con fe de que van a llegar van a llegar más sanciones de que se va a aplicar el nica act que se va a aplicar la carta democrática nicaragua y eso va y eso va a debilitar más al régimen de daniel ortega de por cierto esto ya andan desesperados de verdad que sí o sea si ustedes se fijan cómo van a atacar a las casas de los opositores que van y atacan que van a estar se ponen allí en las calles como es como una intimidación psicológica que les quieren hacer a ellos ahora también quiero quiero decirle a algunos de los azules y blancos por favor que también sean sabios que sean prudentes que no se salgan de sus casas a estarles hablando y retando a los policías porque en la que menos le esperan se agarra se los agarran y se los llevan o sea también hay que ser un poquito inteligente no azules y blancos por favor o sea si yo si yo si yo veo ahí a una serpiente a una cobra a una cobra ok que la veo que está lista para 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 morder mi tirano y su veneno yo no me yo no me le voy a parar ahí a la cobra decirle ay mira cobrita no me estés tirando tu veneno porque sabes no por favor azules y blancos vamos a usar vamos a usar nuestros sentidos no sé no se pongan a estar provocando tampoco de por sí ellos ya llegan a provocar las ustedes pero no caigan en su juego si no tienes una 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 y una verja en tu casa ni se te ocurra salir porque te van a llevar te van a llevar o sea vamos a hacer un poquito más más cuerdos en las cosas que hacemos que dicen que se les ha quitado el miedo pues es entendible y es cierto pero no se arrieguen no se arrieguen si no se tiene que arriegar ahora les hablo a otros azules y blancos también algunos de los azules y blancos que han tenido mala reputación en algunas de sus ciudades al haber caído presos y al estar leyendo por nicaragua se les ha limpiado un poco esa mala imagen que tienen no crean que porque yo no estoy en nicaragua no me doy cuenta de las malas imágenes que han tenido algunos azules y blancos ahora así que sus imágenes se les han limpiado un poquito ahora por caridad de dios sean sabios y dejen de estarse haciendo los grandes este salvadores de todo y los grandes héroes porque no les queda se están se están exponiendo mucho están hablando demasiado y eventualmente el pez por su boca muere así que por favor también sean un poquito más juiciosos con eso dejen de hablar tanto dejen de dejen de hacerse los exhibicionistas porque así los veo hay algunos azules y blancos que se ponen de exhibicionistas señores y eso tampoco les queda me van a perdonar pero aquí vamos parejo aquí tenemos que hablar como son las cosas yo no hago yo no tengo por qué andar suga o corin yo creo mis amores que yo probablemente en mi vida voy a poder regresar a nicaragua porque yo le hablo como le tengo que hablar a quien sea si son a los robos y negros o si es a los azules y blancos a mí me importa un cacahuate si se molestan o no se molestan pero así son las cosas dejen de estar de exhibicionistas algunos azules y blancos dejen de hacerlo porque no les queda y esa y esa imagen que se les ha limpiado un poquito ahora si siguen así se le va a volver a poner colorada y recuerden recuerden que muchas veces muchos nosotros mismos cavamos nuestra propia tumba nosotros nosotros mismos lo hacemos entonces la gente no es tonta mis amores la gente ve que ese afán de protagonismo ese afán de sobresalir ese afán de de querer que lo que lo idealicen a uno este 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 es un héroe este es una heroína estoy hablando en general estoy hablando en general no estoy hablando de nadie en particular así que por favor azules y blancos bájenle un poquito al gas bájenle un poquito al gas y sea un poquito más prudente ok y lo digo con todo el cariño del mundo y lo digo con todo el respeto del mundo porque pues yo no quiero ver que nadie quede lastimado pero también hay unos que se aprovechan demasiado o sea que 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 juegan con 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 el con el con el enemigo no 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 juegues con el enemigo porque porque de verdad que te puedes te puedes quemar y te puedes quemar pero bien feo así es que hacer más prudentes mis amores pues yo creo que no y discúlpeme que les hable así verdad porque yo pues yo no soy nadie perfecta soy una mujer que comete errores todos los días de su vida de todo de todo me tienes pero sí he visto algunas acciones de algunos azules azules y blancos que me parece que es un poquito un poquito descabelladas no así es que vamos a hacer vamos a hacer este más coherentes vamos a dejar también de descalificar a las personas vamos a dejar de descalificarnos los unos a los otros vamos a dejar de hablar de los unos a los otros no podemos continuar en eso tenemos que enfocarnos que nuestro centro debe ser nicaragua podemos hacernos críticas constructivas porque porque hice esta crítica yo en este momento porque ya esas personas las quiero ver bien yo no las quiero ver mal primero no los quiero volver a ver presos segundo no quiero que pierdan es esa 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 bonita imagen que tienen ahora y que vuelvan a caer a lo que estaban en antes ya que se les dio un poquito y que vuelvan a caer en lo mismo entonces cuídense ustedes también lo estoy diciendo porque los quiero cuidar no porque yo las esté atacando créanme que no es así porque créanme que a mí me encanta ver bien a las personas no hay nada más hermoso es que que todo el mundo esté bien que todo esté que todos estemos bien hay algunas personas que no son así que cuando venga una persona bien se tienen envidia la quieren ver mal en mi caso son mis amores no yo quisiera que todo el mundo estuviera bien yo quisiera que todo el mundo estuviera feliz porque créanme mientras más gente feliz hay menos amargado y entonces entonces menos menos sufrimiento en este mundo mientras más amargado hay más personas infelices pues entonces más chismes más calumnias más este más desacreditas desacreditaciones que no tienen que dar lugar entonces pues eso es lo que yo mis amores les quería decir en este live no me iba a conectar hoy pero yo creo que es un día muy bonito para celebrar vamos a ver quiénes andan por ahí si voy a leer un poquitito armando jose ari lópez hay cómo estar y un saludo bien especial para usted ari tenemos que reunirnos tenemos que hablar porque quiero 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 este con esto de la red y con esto de las plataformas sociales me encantaría que nos volviéramos a reunir yo voy a bajar para miami este fin de semana tal vez hacemos un tiempito y nos podemos ver y hablando de fin de semana mañana mis amores tenemos cena con el comandante brak en los ranchos allá en la 107 y la flagler así es que mis amores los espero por allá para que nos acompañen ahí van a estar las mujeres independientes desde aquí del sur de la florida vamos a estar haciéndole una pequeña una pequeña cena al comandante brak así es que los espero por allá yo voy yo voy a estar por ahí acompañándolas a todas ellas para que compartamos con el comandante brak así es que mis amores 7 creo que 7 7 30 de la noche hay unos ranchos en la flagler y la 107 que tengo rato de no ir a los ranchos mis amores por lo general yo siempre yo siempre iba al de al de beysa pero ya tengo rato de ir a ninguno de los dos así es que tenemos esa esa actividad mañana mis amores así es que espero verlos por allá a las personas que no conozco pues me saluden y pues bueno ya saben 7 7 30 de la noche los espero por allá miren vamos a darle paso ahorita a una personita que yo aprecio mucho una persona de un gran corazón vamos a saludarlo y me voy a poner un poquitito más para este lado para ver porque creo que la cámara lo está enfocando a él de ese lado mis amores vamos a ver si podemos traerlo a cámara que dice aquí la alianza una jugaron sucio haciendo creer y ganando al pueblo que buscaba justicia como miren como le digo mis amores yo sé que algunas personas que están en la alianza que están en la una trabajan bien yo sé que sí y que tienen buenas intenciones pero a mí todo esto de que de que no se están hablando de nuestros presos políticos que no veo movimiento con respecto a eso me pone mal me pone mal yo yo quiero que nuestros presos políticos salgan las situaciones en que están nuestros presos políticos en nicaragua es terrible o sea es terrible miren no no se pudo conectar miren mis amores les estoy recordando que bueno me van a traer los los llaveritos vandálicos héctor armando morales no me los ha traído todavía pero aquí están por favor háganme sus órdenes para los llaveritos vandálicos ok mis amores aquí lo tengo por acá y también déjenme a ver que estaba quemando estaba quemando incienso mis amores la cosita estaba bien caliente me gusta me gusta en mi casa de energía positiva usted el incienso que queman en la iglesia es lo mismo que yo que aquí está la a la tiradora de marcelo mayorga aquí está el mortero ok así que vamos a ver vamos a darle paso a esta persona que a ver si se conecta por acá vamos a ver si lo podemos conectar y no no me está dejando traerlo nos dice ok vamos a ver espérense vamos a ver acá vamos a ver ok ahora sí vamos a ver si lo podemos traer aquí a esta personita que se quiere conectar con nosotros vamos a ver vamos a darle unos minutitos recuerden mis amores de siempre ahora por nicaragua de 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 tratar de si puedes ayudar a alguien ayuda también antes de enviar la ayudita recuerden también de investigar de hacer esas investigaciones porque también no queremos seguir ayudando a gente que se esté aprovechando otra cosa que les quiero decir también mis amores han habido personas que se han regresado a nicaragua por la necesidad porque pues ya no pueden estar en en costa rica o en otros países y se han regresado y están escondidos hay otras personas que desafortunadamente pues no se han regresado de la mejor manera sino que desafortunadamente pues han ido a a a ponerse algunos de paramilitares otros han dado información tal vez de lo que del de las personas que estaban involucradas en x cosas que tal vez el régimen las estaba llamando pero justo ayer estaba viendo un este un vídeo de de unas de unas personas especialmente de masaya mis amores de masaya que estaban que estaban ahí ponían este cómo se llama aún ahí ponían aún este aún cómo se llama esto al chino marimba como un del común terrorista delincuente que no sé qué y que no sé cuánto y que por aquí y por allá y ahí pero si el chino marimba está bajo la bajo el pago ahora bajo el payroll de avellán entonces cómo es que era un terrorista un criminal un aquí o allá y ahora anda con ellos entonces ya ven ustedes la doble moral que tiene el régimen de danilo ortega vayan y busquen ese 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 vídeo donde está un un policía dando los nombres de los supuestos terroristas y ahí está el nombre de chilo marimba y yo a chilo marimba tengo entendido que está bajo la bajo el pago de avellán que es un paramilitar entonces así de fácil en nicaragua de terrorista pasas a paramilitar o sea de enemigo del régimen pasas a ser amigo o sea qué clase de qué clase de de gobierno es ese qué clase de régimen es qué clase de policía es esa entonces yo me quedé wow increíble miren mis amores no estoy pudiendo traer a estas personas a vamos a ver vamos a intentar a esta otra persona porque la otra no me está entrando vamos a ver si podemos traer a esta persona a aquí en vivo y les agradezco mucho a todas las personas que están ahí conectadita gracias por estar ahí este a compartan esta transmisión yo nunca les pido que compartan verdad mis amores bueno pues sí les voy a decir ya me voy a como todos mis otros como todos mis otros compañeros comparte 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 y yo tienes que voltear la cámara así a ver ahora sí gracias Vanessa que primera vez que compartimos cámara y siempre te sigo me encanta escucharte porque decir las cosas con muy mucha sinceridad y me encanta tu transparencia y tu persistencia que mujer para no rendirse es admirable tu participación en las redes sociales tu actividad tu participativa te felicito siempre disfruto pues tu monólogo tu diálogo y te agradezco mucho por darme la oportunidad de compartir contigo con mucho gusto tito claro que sí te agradezco muchísimo esas esas palabras sabes una cosa como yo hablaba con otra personita hoy nosotros nosotros los seres humanos no somos tontos a nosotros no nos engañan podemos ver en la mirada de la persona podemos ver en el lenguaje corporal lo que hay y de verdad que te lo puedo decir nunca he vivido en nicaragua tito no conozco a mi país y probablemente con tanta cosa que hablo tito yo creo que no voy a poder llegar a nicaragua nunca yo espero que sí tengo enojado los azules y blancos porque los azules y blancos también los regaño pero los regaño por amor los regaño porque los quiero ver bien entonces y uno lo hago con todo el cariño del mundo con todo el cariño del mundo y ojalá que algún día pues sí pueda ir a te voy a contar algo tito cuando yo estaba en nicaragua mi mamá fue reina de las peñitas de león madre mi madre muy bella y una vez andamos en jiquilillo por ahí estaban tocando los clars de león un grupo un grupo que y la conocían a mi mamá entonces aquí tenemos a nuestra mis peñita pues yo era una niñita y toda toda chiquitica chiquitica y es yo no sé en ese momento a mí me dijeron que iba a ser mis jiquilillo de no sé qué puercas años entonces algún día voy a cargar mi corona a jiquilillo que buenísimo yo 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 te cuento que este es mi segundo exilio mi primer exilio lo viví en miami en el en el 84 al 90 fui de los primeros que regresó el primero que regresó de mi familia reconstruir y este es mi segundo exilio y ya llevo 10 años y dónde estás ahora tito discúlpame y dónde estás ahora estoy en canadá estoy ok ok una larga historia porque me vine a un país donde no conozco a nadie y y cuando en en miami tengo mucha familia pero las circunstancias me trajeron aquí y y me ha tocado pues duro pues esta vez pero no me no me he querido hacer ciudadano porque estoy esta vez estoy estoy que no puedo que no puedo no puedo quedarme en el exilio yo no no puedo he dejado muchas cosas pendientes van es allá en nicaragua y y mi vida siento que es nicaragua y y no puedo no puedo permitir olvidarla y así como no olvidas tus raíces aunque ya has tomado ese ese paso de darle oportunidad a un nuevo lugar hay personas que que sentimos que no podemos por 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 las raíces mi madre mi madre claudia chamorro murió luchando por la libertad y la justicia de nicaragua yo crecí como joven leyendo sus apuntes y miraba todas las cosas que decía sin nicaragua no hay derecho y sin nicaragua no hay sin nicaragua no hay justicia enseñemos derechos y cuarenta y pico de años después seguimos en lo mismo pidiendo justicia y libertad entonces hasta cuándo vamos a cambiar como nación hasta cuándo vamos a seguir permitiendo de que el robo es permitido si hacen algo aquí creo que la moral ya debe de cambiar en nicaragua si es que en realidad queremos transformarnos y evolucionar como una nación y mientras tanto vamos a seguir patinando y y vamos a seguir entregando nuestra sangre y nuestro sacrificio porque todas las generaciones yo ya soy como séptima generación que se sacrifica en mi familia pues o sea mi abuelo se sacrificó lo torturaron o le quebraron vértebras dientes le dieron agua con chile a mi mamá la mataron a mi tatarabuelo fue fue el que sacó a william walker casi lo mata en las planicies de rivas o sea son generación hasta tras generación y seguimos en lo mismo en nicaragua no no podemos encontrar un acuerdo entre los nicaragüenses para para así sacar a nuestro país adelante bajo bajo la justicia y la igualdad y no ese arribismo que que ese protagonismo yo creo que necesita mucha humildad los líderes eso es lo que la palabra que vos buscabas y yo te quería que me encanta me diste lo porque es lo que le da humildad siempre hay tiempo para todo y y el reconocimiento el que quien más te da el mejor reconocimiento es la vida así como el golpe más duro es la vida también la que te lo da entonces no hay que andar buscando reconocimiento en las redes me encanta me encanta que hayas tocado ese tema me encanta que hayas dicho eso este tito porque fíjate que y te voy a decir una cosa la humildad no sólo la debemos de buscar en nuestros líderes o nuestros representantes fíjate que he aprendido mucho en este tiempo que me estoy juntando con nicaragüenses que no somos una cultura muy humilde déjame decirte somos una culturita bastante bastante engreída bastante retentada nos cuesta mucho 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 pedir una disculpa pedir un perdón ser humilde ser agradecidos me van a perdonar me van a perdonar pero yo lo yo lo he palpado lo he vivido y eso es lo que he percibido del nicaragüense que ha llegado de nicaragua hacia acá del que está allá y no quiero generalizar no todos pero tampoco los voy a culpar a ellos esto es culpa del comunismo y lo que han vivido porque el comunismo no es no es bueno y créeme que los valores que se enseñan en el comunismo son valores de no tienen valor prácticamente valga la redundancia no nos no se enseña moral no se enseña ética no se enseñan cosas buenas sino que es todo me lo merezco todo tiene que ser gratis y y y ya porque sí entonces más de 40 años vivir así obvio obvio y es entendible pero el comunismo es algo que ya ha sido demostrado de que solamente si dios lo imparte en esta tierra es que se puede lograr porque dar tanto poder a una persona siempre tienden a usar de ese poder y la mentalidad de del comunismo de 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 que todos seamos iguales crea mucha mediocridad y no crea progreso ni desarrollo porque si todos trabajamos y ganamos igual no importa cuánto producimos si yo produzco 100 y él produce 80 y yo voy a ganar lo mismo entonces de qué sentido tiene yo trabajar tan duro si voy a ganar lo mismo entonces eso es lo que no no le miro lógica yo al comunismo y por el cual es que están llegando a este nivel de mediocridad se necesita reconocer el sacrificio de la gente y el y el que y el trabajo duro pues el que quiere trabajar duro que trabaje claro y sabes una cosa y una otra cosa también hablan hablan de igualdad a ver pero como siempre se los digo aquí y me van a perdonar mis hermanos este robinegros pero siempre se los digo ya vieron donde ya vieron donde vive ortega ya vieron los carros que maneja ortega ya vieron la ropa que se pone ortega o sea los viajes que hacen los hijos de ortega ortega entonces ustedes que viven en los barrios los robinegros ustedes pueden andar el carro que anda ortega ustedes pueden vivir en el lugar donde vive ortega no ustedes se conforman con una lata de zinc y con una bolsa de arroz que por cierto la bolsa de arroz viene de aquí de eeuu señores ni siquiera el régimen de ortega se la da porque eso viene por parte de la usa y de aquí de eeuu para nicaragua a como va para muchos países del mundo entonces pónganse a pensar que lo que que la la doctrina que le da su comandante no funciona porque si realmente el comunismo funcionara todos vivieran en una casa como la que vive ortega todos manejaran un mercedes ahí es a donde quiero ir pero no no es así porque no funciona en cambio si te venís aquí al imperio y trabajar como tenés que trabajar puedes llegar a tener mucho más dinero que mar salkenberg ok ok jeff jeff bezos muchísimo más dinero que ellos si lo sabes hacer inteligentemente aquí hay oportunidades para todos en cambio allá no allá sólo los que roban tienen oportunidades perdón los que están en la cúpula los que están en esa cúpula de poder aliados para para sus propios intereses de hacerse millonarios y eso es lo que es el populismo el populismo es bueno hasta que el dinero se acaba entonces vienen después vienen los gobiernos como el de don enrique bolaño como el de de y otros subsiguientes que hubieron de doña violeta el de alemán y el de don enrique que vinieron y pagaron toda la deuda que dejó ortega en el en el 8 en el 91 dejaron más de 12 mil millones de dólares en deuda y fue hasta el gobierno de don enrique que logramos condonar el 80 por ciento de esa deuda y logramos quedar como en en 1.8 mil millones de dólares en deuda que eso no es ya es más fácil salir ahora estamos de regreso en 14 mil millones de dólares entonces han sean en endeudado 12 mil millones de dólares se miran esos 12 mil millones de dólares no no se miran esos 12 mil si les han regalado les han regalado láminas de zinc y han gastado en su populismo pero no lo que no entiende los sandinistas es de que a ellos le dan las migajas y ellos se llevan los miles y miles y miles de millones de dólares entonces y después y después lo que hacen es permitir a un gobierno aliado verdad asumir asumir el papel de pago entonces no hay ningún gobierno que va a venir a hacer un buen papel cuando estás heredando un gobierno en bancarrota entonces claro la gente crea un inconformismo a bueno pero con estos por lo menos nos daban láminas de zinc con estos gobiernos neoliberales no nos dieron nada porque claro porque sólo se dedicaron a pagar la deuda que dejaron del desastre anterior entonces y ahora este próximo gobierno quien agarre va a quedar con esa misma responsabilidad entonces los nicaragüenses tenemos que comprender eso también sabes una cosa que es bien importante que 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 nosotros los que estamos acá desde afuera esa es nuestra labor tito empezar a educar empezar a a dejarles saber ciertas cosas y que ellos tomen su decisión mira esto fue así esto pasa esto es así esto falla toma tu decisión nosotros no le vamos a imponer a nicaragua sabe que es un poco injusto que no que no impongamos no sabes porque porque los dólares que nosotros mandamos son demasiados y yo sí te voy a decir una cosa y lo digo con todo respeto a todo el pueblo de nicaragua yo hasta me he sentido usada de toda la vida porque yo toda la vida he mandado dinero a nicaragua me entiendes pero nuestra voz no cuenta nuestra oye tu voz tiene eco vanessa tu voz tiene eco y eso es lo bueno de las personas que son líderes evolutivos y líderes evolutivos yo lo mencionaba el otro día que son personas que les encanta dar sus ideas gratis con solo el hecho de que de que las cosas cambien y y su satisfacción no es el liderazgo no es su satisfacción es que las ideas se materialicen para bien de todo y esa es la satisfacción de esta gente correcto pero pero a lo que yo voy a lo que yo voy a que te estoy hablando en tantos años tú sabes a nosotros no se nos ha permitido votar a nosotros no se nos ha permitido decir inclusive ahora mismo recibimos hay veces mucha 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 tal vez un poquito de grosería de parte de los mismos azules y blancos de qué hablan ustedes si ustedes ni viven en nicaragua véngase para acá para nicaragua yo no voy a nicaragua que me maten perdón es que no es que no ni se te ocurra vanessa ni se te ocurra a nicaragua porque a menos que haga y uno de diciembre para nicaragua yo a entrar a nicaragua el 21 de diciembre ni quiera dios vanessa ni si te ocurra eso solamente que tengas un arreglo un entendimiento con el gobierno es que podés hacer ese tipo de cosas porque de lo contrario o sea es imposible tú crees que ellos se atrevan a tocar a una ciudadana americana que llegue a nicaragua tú crees que se atrevan a tocarla si yo llego a nicaragua que se atreva a tocarme daniel ortega vellán que tanto que lo amo a la vellana eso es lo que hablaba yo esta mañana con un grupo de amigos que tengo y que conversamos que tenemos en común y y decíamos pues que ya la lista está en siete o nueve y creo no recuerdo bien son tres son tres son tres ya sancionados y siete que vienen no 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 me refiero a la gente americanos que han matado oh bueno sí está tres tres llevo yo apenas me parece según la cuenta de ellos decían siete el de rubén el señor de rubén ya edi montes la muchacha de matagalpa y hay cuatro personas más no 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 sé no sé o tal vez estoy haciendo ustedes confundidos pues pero bueno pero ya tres es demasiado ya tres es demasiado o sea uno 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 fue lo que hizo la vez pasada el periodista norteamericano que mataron que fue lo que con somoza no eso fue con somoza exactamente pero sabes una cosa no 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 yo no voy a ir o sea yo tenía muchos deseos de ir y bueno ya ya había empezado a hacer arreglos y todo ya si tenían algunas cositas preparadas pero pues hablé con otras personas y me dijeron no se te ocurra vanesa no vayas porque yo de verdad que les digo sinceramente me me muero por ir a conocer a mi país me muero por verlo por una alguien una colombiana me dijo una vez vanesa yo siento el olor a nicaragua y me llenó tanta emoción cuando ella lo dijo porque yo no sé cómo huele nicaragua entonces tú sabes me duele mi corazón me duele mi corazón porque porque pues no no sé cómo huele mi país te digo no me quiero poner a llorar porque yo soy muchillona yo 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 ya me casi me pongo sentimental porque me me recordaste hay veces yo sueño que estoy en nicaragua y cuando me levanto me pongo triste porque pues me doy cuenta que todavía estoy en el exilio verdad pues pero hay veces sueño que estoy en los lugares que me gustaba estar allá y y me levanto buscando a ver dónde estoy pues y yo espero que algún día yo y no muy lejano logremos tener esta plática en personas y en nicaragua y espero que sea pronto pues porque la libertad dicen que es un estado mental y las personas los nicaragüenses tenemos que que cambiar eso que decía vos es muy cierto los nicaragüenses tenemos que cambiar nuestra forma de pensar si queremos libertad tanto que se escucha ese grito de libertad esa libertad va a ser solamente alcanzada hasta que el día que los nicaragüenses comencemos a pensar distinto tratemos procuremos de de hacer cosas distintas de las que hemos estado haciendo ya sabemos que si vamos a elecciones con 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 el dictador van a ser amañadas ni santo oea que venga como en bolivia van a parar la corrupción el robo entonces si ya sabemos que eso va a ser así porque no tratamos de hacer otra cosa hay hay la constitución permite el referéndum por decir algo eso es otra opción que ellos no saben que con 50 mil firmas podemos pedir una consulta popular el sí y el no si queremos que ortega siga en el poder o no o que si queremos un cambio total del gobierno o sea lo que sea la pregunta en la consulta popular se va a votación a través del consejo supremo electoral una vez que se llene ese es el problema ese es el problema que aunque se puede hacer el referéndum pero el problema que tenemos es que la corte suprema electoral está viciada está conocida entonces tenemos una situación muy fuerte este tito pero hay una propuesta que yo estoy yo 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 simpatizo mucho con esa propuesta que se hizo en costa rica aunque muchas personas dicen que algunas de las personas que están ahí aquí que ya mira vamos a dar el beneficio de la duda ahorita tenemos que todo tratar de de buscar cómo apoyar una sola cosa el gobierno de transición estás hablando correcto correcto que me gusta me gusta me gusta muchísimo sí esa idea es nuestra para que esté esa idea es nuestra y se nos las robaron y son son los mismos que se nos robaron el nombre de lunap nosotros fundamos lunap en canadá y el movimiento azul y blanco y cuando nuestro movimiento azul y blanco iba tomando fuerza la unap managua se pronunció como una managua sin ni siquiera decirle a lunap canadá que ya éramos ya estamos constituidos con 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 personería jurídica y todo aquí en canadá antes del 18 de abril ese es un movimiento que que se que se que nació en canadá y nosotros tenemos el doctor césar grijalva que está en toronto tiene los documentos de de ese de de lo que te estoy hablando vanessa yo no estoy inventando ni mucho menos y y nuestro plan era ese era el gobierno de transición y de nuestro grupo de de ese plan se desprendieron unos cuantos que se fueron con 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 los del mrs a formar a formar su propio gobierno de transición está bien si ellos creen que que nosotros nosotros no miramos las condiciones y y y no no pensábamos que era prudente divulgar el gobierno hasta que se lograra un reconocimiento primero que el cual ya se había logrado ya se había trabajado en las redes sociales para que la gente entendiera que era lo que era un gobierno de transición y por qué la importancia del gobierno de transición porque se necesitaba limpiar el sistema antes de que fuéramos a unas elecciones esa es la única forma que podemos garantizar unas elecciones transparente correcto es eh limpiando limpiando todo el sistema y y permitiéndoles a unas elecciones inmediatas o sea ese gobierno de transición no va a ser cinco años ni mucho menos correcto simplemente para revisar la constitución cambiarla agarrar la constitución de 1900 eh por ahí el 93 todo lo bueno y de ahí comenzar como un machote a decir esto es lo bueno esto es lo malo esto es lo que queremos esto ya no es lo que queremos ya sabemos ya tenemos ya tenemos 40 años de experiencia mi mi generación ya sabemos ya viví yo ya viví la guerra yo ya miré un fusil enfrente de mi cara yo a mí los a mí un avión me disparó cuando era niño o sea yo tengo un cuento yo tengo un libro que escribir y no lo he hecho y lo debería de hacer porque si algo me pasa me quedo con la historia pero tienes que compartirla bien importante compartirla yo también yo tengo mi historia y yo 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 no hay las horas tito de cuando todo esto termine de contar mi historia también porque no te creas yo tengo mis anécdotas en esto y la mía es como una novela pero mira tito te voy a decir una cosa con respecto a lo que me mencionaste de estas personas que se llevaron la idea la agarraron yo te voy a decir una cosa las copias nunca son buenas las copias nunca son buenas y como estaba hablando anteriormente los matices y los colores van saliendo ok cuando tú cuando por ejemplo yo digo juaniquita pérez se cayó de un árbol mira como juaniquita pérez se cayó de un árbol y sabela mariana no van a poder decir mariquita pérez se cayó de un árbol como lo dice van esa delgado esa es mi frase eso es lo que yo soy eventualmente cuando algo no es tuyo no te puedes adornar de ello porque no sabes cómo usarlo entonces si esto realmente fue algo que no que no fue bien habido que fue robado no va a prosperar no va a prosperar porque algo que no es tuyo es como cuando 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 hay una canción que se la que se la roban al compositor etcétera 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 eventualmente se va a saber de quién era la canción porque cuando se pare a cantar esa canción Shakira y que se pare a cantar el Shakiro te vas a dar cuenta que Shakira era la que verdaderamente interpretaba esa canción te estoy haciendo un incertidio figurado entonces deja que el tiempo ponga a todo en su lugar que todo cae por su propio peso así es eso es lo que nosotros a eso ha llegado mi grupo y te cuento pues las cosas internas que se hablaron en ese entonces pues porque nosotros dijimos que hacemos los atacamos o sea los difamamos no dejémoslo ellos solitos se van a quemar entonces ya ves pues eso fue hace nueve o ocho meses pues o sea ya vemos pues cómo están las redes sociales en referente cómo piensan del unapi y el alianza pues y ellos mismos son los que están detrás de ese gobierno de transición mincho lugo es el asistente personal de 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 este señor que es de la alianza cívica pues que es el líder de la alianza cívica de quien de juan sebastián chamorro no el el señor el viejito el el señor tunerman el señor tunerman exactamente ese señor mincho lugo es el asistente prácticamente de él pues y ese es el que está con lo de la idea de del de la de el gobierno de transición entonces ellos ellos nos han ido duplicando todo lo que hacemos nosotros ellos lo duplican y ya él ya estoy estudiando esa parte del comunismo que eso es lo que hacen ellos esa es estrategia de ellos entonces yo ya me eso casualmente lo estuve hablando hoy con un señor que está en washington que fue uno de los que que era de la seguridad del estado y y yo y me escuchó hoy un like que hice y y pues me me comenzó ese comentario pues a mí me gusta hablar con todo mundo yo no 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 eh y aprendo mucho de todo mundo pues y y me gusta escuchar y pero pero si es importante que los nicaragüenses sepamos que ese es el camino pues no importa quién esté en esa silla pues de la alianza de que diga del gobierno de transición siempre y cuando hagan lo que tienen que hacer estemos vigilantes exactamente estemos vigilando entonces lo que yo le llamo a a todo mundo es hagamos hagamos grupos hagamos un montón de grupos de confianza y después todos esos grupos de confianza nos unimos en una sola alianza bajo bajo una idea bajo bajo nos unimos esa alianza tiene que ser alrededor de ideas y no de personas así como decía vos solamente así cuando nosotros nos unamos alrededor de ideas que es lo que queremos para nicaragua y cómo lo vamos a lograr entonces ya una vez que definimos eso nadie nos puede traicionar porque el que se salga de esa línea el que se salga de esa idea entonces ya sabemos que nos está traicionando entonces dejemos que las ideas nos guíen dejemos que no importa el líder que sea a mí no me importa yo yo feliz que que otra persona pudiese hacer eso así ya me da chance de yo de hacer mis hoteles en nicaragua que eso es lo que yo me quiero dedicar yo tengo unas propiedades muy bonitas todavía que una es que voy a pelear que me robaron me embargaron imagínate a mí me me embargaron me subastó el banco del ejército y el y los liberales aliados nadie somos arriba me me subastaron mi propiedad sin ni siquiera requerirme de pago o sea en nicaragua te tienen que dar una oportunidad a decir bueno si no pagas en tres días te quitamos tu propiedad que hipotecaste a nosotros no a nosotros simplemente se la adjudicaron y carlito rostrán estoy contigo en un momento cielo que dame unos minutitos a ver tú perdona que te interrumpa y de verdad que triste que te hayan quitado el trabajo de tu familia el trabajo tuyo tú mencionaste a claudia chamorro y perdona mi ignorancia pero dijiste que ella era una escritora dime brevemente quién era tu madre porque perdóname no lo sé gracias gracias por darme la oportunidad de contarte un poco de mi madre mi madre era una mujer bien humilde una mujer proletaria ella era la líder de la línea proletaria del sandinismo ella fundó el frente sandinista con todo con con mucha otra gente ella era de familia conservadora nosotros somos conservadores de 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 antaños pues o sea yo aunque yo estoy feliz estoy brindando por nicaragua yo me encantaría disculpame me encantaría acompañarte yo no tomo yo no no puedo tomar pero tengo ya tengo ya 10 años de habernos perdón 8 años de no tomarme un trago y y no es que haya sido un alcohólico pues en vida simplemente estoy tomo unas medicamentos que no que no los puedo mezclar con con alcohol entonces no te preocupes yo yo mira yo soy bien yo soy bien disciplinada yo esto es mi cena así es que tranquilo no te preocupes pero el el que el que vino a este mundo y no toma vino entonces para qué vino exactamente así que cuento termina me voy a contar brevemente de tu mamita porque si me 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 interesó mucho eso que dijiste para es porque así para darle paso también a carlitos rostrán que quiere participar en este live entonces ella ella lo que hizo fue conseguir los primeros fusiles rifles 22 y escopetas y con eso subió a la montaña con eso ella en el 77 ella a ella le enviaron solita que yo investigué mucho sobre la vida de mi mamá no te lo voy a poder describir tan rápidamente a mí me ha costado una vida entera me ha costado entrar y tocar en puertas que no tengo ni tenés imaginada pero si he logrado descubrir hasta en el hasta en dipil tojalapa anduve en jinoteca anduve en matagalpa anduve por toda nicaragua en realidad esa era mi misión cuando yo regresé de mi primer exilio era averiguar por qué mataron a mi madre y quién mató a mi madre y por qué bueno eso ya porque ya estaba de más pues pero a mi madre la mandan a su muerte porque era chamorro parece que ser chamorro y ser de gente de capital no puede ser uno del pueblo entonces mi madre y mi y su hermano a mi madre la matan y a mi hermano lo tildan de traidor de haber entregado a mi madre entonces el frente se deshace de los dos chamorro de esa línea y personas que nosotros éramos creyentes en dios personas que la revolución o el cambio hubiese sido distinto con personas como mi madre pues que lo único que querían era justicia libertad y democracia y el problema es que siempre nos secuestran el poder a la gente buena entonces ahora hay que tener mucho cuidado y no permitir eso vanessa correcto y es lo que estamos tratando de hacer que el mira yo te voy a decir una cosa vamos vamos a hacer una cosa vamos a yo me encanta quiero saber más de tu madre vamos a hacer un día o porque yo creo que en nicaragua debe saber de esos héroes anónimos que mucha gente no sabe y eso de eso de los apellidos y cosas en nicaragua también que a mí me parece eso tonto iluso pero es una cosa vamos a hacer una cosa aquí te voy a pedir tú me vas a ir a construir un hotel ahí a jiquilillo para que me pongan mi corona y yo te voy a poner la primera piedra así es perfecto yo te lo construyo el hotel eso tenerlo mira aquí me hice constructor yo soy abogado de profesión en nicaragua y tengo una maestría en derecho internacional de negocio y pero aquí me hice el constructor así que con gusto te hago ese hotel y los hoteles que voy a llegar a construir también pues porque eso es lo que yo sueño pues retirarme en nicaragua en dándole servicio a la gente y eso es lo que a mí me gusta atender a la gente servir a la gente yo trabajaba yo fui el abogado de los pelas de don silvio pelas por cinco años saludes él fue un excelente jefe y yo ganaba muy bien y aún así me fui van esa a trabajar al gobierno donde ganaba cuatro veces menos porque tengo esa vocación de servicio y te lo digo yo me di duro en el gobierno y tengo una experiencia y estoy y estoy claro de las fallas de del sistema y sé dónde está la corrupción y sé qué tan grave es yo ya escapé a mí me atentaron cinco veces me trataron de matar ahí vilma núñez tiene mi denuncia yo le dije sentí tanto miedo que me quitaron el miedo bueno ahí ese ese fui yo me puse un chaleco contra bala un día y me fui caminando a donde estaba ese carro que me espiaban todos los días y les comencé a disparar y les dije que ya no me eso fueron cosas que desesperantes pues que no quiero abordar pues pero yo sé que estás con la violencia no deja nada y yo estoy clarísimo eso yo no soy una persona violenta pero cuando a una persona la arrinconan tiende a esa naturaleza en nicaragua eso lo quisieron me arrinconaron y me querían matar me querían desaparecer creyendo de que iban a deshacerse de un problema en el futuro pues y no lo lograron y aquí tienen su problema pues porque voy a decir la verdad aunque me cueste la vida porque esa es la que nos va a ser libre vanessa así es tito así es una una historia muy 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 impresionante vamos a vamos a volver a platicar tito ya ahora ya ya he visto tu rostro gracias gracias por eso gracias por amar a nicaragua la muerte de tu madre la muerte de muchos de nuestros héroes no va a ser en vano no va no va a quedar sin hacerse justicia porque vamos a hacer justicia justicia tito que dios te bendiga que dios te que dios te escuche vanessa que dios te escuche que vamos a hacer justicia porque por eso es mi lucha saberlo en la raíz de mi lucha de mi madre porque yo quiero ver que su muerte no haya sido en vano pues porque eso es lo que me duele más pues que que mucha gente se ha sacrificado que hemos derramado tanta sangre y sigamos derramando tanta sangre y no logremos darle al pueblo lo que el pueblo grita y llora por eso entonces eso es la la responsabilidad que los nuevos líderes de la nueva nicaragua tienen hoy y nosotros vos y yo tenemos que velar de que ellos de esos líderes no se aprovechen del pueblo correcto todos nosotros todos así es un placer vanessa ha sido un enorme placer y un gusto ha sido una conversación sabrosa platicar contigo espero que tengamos otras oportunidades gracias por apoyarme en la oración por la paz de nicaragua te lo agradezco mucho tu soporte espiritual y cristiano eso es muy importante solo con fe vamos a lograr triunfar eso estés en claro solo con la fe gracias y te dejo para que puedas seguir y te sigo escuchando ahí el próximo que venga un placer que dios te bendiga hasta luego igualmente buenas noches buenas noches a todos los que nos escuchan un abrazo de donde nos escuchen saludes y buenas noches bueno mis amigos muchísimas gracias era este era tito chamorro desde canadá se me fue mike y vamos a ver si lo puedo conseguir a mike y a la voz que me estaba pidiendo entrada mike y con de conectarte por favor a ver si te puedo conseguir vamos para qué para que entres a hablar un ratito conmigo cielo discúlpame y déjame ver si voy a conseguirte aquí está tan 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 vamos a ver si lo consigo te saliste el cielo vamos a ver vamos a ver si lo conseguimos a él hay amigos pensé que quién sabe qué pasó aquí a ver a ver mis amores esperen esperen hasta que ya no sé qué estoy haciendo por acá como que está muy enfrizada listo all right carlito si estás por ahí por favor regresa que quiero conversar contigo un ratito vamos a ver si estaba por ahí carlos rostrán yo ya me iba a despedir pero bueno entró carlitos normalmente no doy paso a a varias personas déjenme ver si está por ahí vamos a ver acá a ver que sea breve por favor porque ya yo creo que ya tengo cansada aquí a la gente además yo no sé si estará luis calero o estará don milton en línea pero bueno vamos a ver vamos a ver que sea breve caballero para que podamos conversar un ratito me encantó platicar con tito chamorro qué emoción saber de su madre que la señora claudia chamorro qué lindo no no pudo no pudo entrar la la comunicación con esta persona así que vamos a ver vamos entonces a buscar a carlos rostrán creo que se me fue carlitos carlitos te fuiste estás haciendo tu programa en vivo ya vamos a ver miren que lo estoy buscando para que le digan a carlitos que no que este que lo estuve buscando pero que no y fíjate que donar y te estoy tratando de traer a cámara pero me dice que no que no me permite fíjate lo volví a hacer ahorita para ver si te podía traer y no así es que nada mis amores mané hay muchos nicas no nos están haciendo caso al llamado unión y de lucha pues bueno mis amores yo lo que puedo decirles es que sigamos 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 este tratando de hacer conciencia sigamos tratando de hacer conciencia miren que de repente le cae el 20 a las personas o sea no no crean que de tanto repetir y de tanto repetir yo les he contado a ustedes cuando yo trabajaba en radio que trabajaba en radio secular y decían porque ponen tanto esa canción que era cada dos horas o la ponían a la misma hora todos los días a la misma hora todos los días en cada horario en cada show pero qué pasa terminaba tardando la canción terminaba comprándola porque porque la repetición la repetición sigamos repitiendo sigamos diciendo las cosas que eventualmente un día nos cae el 20 así que yo creo que la repetición la repetición la repetición es lo que nos va a llevar al éxito repetición constancia repetición constancia perseverancia y nos va a llevar al éxito mis amores así que sigamos lo tenemos que hacer con nuestra nicaragua y ay saludo a los hermanos lesaje un besito bien grande para mis niños hermosos quiénes más andan por ahí vamos a ver bueno se me fue carlito se me fue la voz así es que nada a ver quiero ver no a ver ahí estás carlito a ver te voy a traer vamos a ver ahí estás no dice que no lo puedo traer yo creo que me están haciendo jocos pocos mis amores bueno mis amores que dios me los bendiga que dios me los guarde que viva nuestra nicaragua libre y los estamos escuchando mañana no voy a poder estar ni en mujer rebelde ni en ni en la salla rebelde porque voy al elemento del comandante brac voy a estar en una cena les pido a todas las personas que están en el área del sur de la florida que nos acompañen a los ranchos en la 107 y la flavia ahí los esperamos a todos con el comandante brac ok un besote y miren vindo por nicaragua vindo por las sanciones avellán y esto es el principio avellán viene más de así que prepárate que esto que esto apenas comienza y yo mira acá desde el imperio brindo porque estoy feliz porque te sancionaron iba a decir una palabrota pero mejor no la digo así es que miren que viva nicaragua libre que vivan las sanciones yo disfruto de mi vinito mis amores ok chaito un beso para todos bye